Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de las emociones que padecemos cuando tenemos intoxicado el hígado. Es muy importante, vamos a entender muchas cosas que tienen que ver básicamente con una afección física, que sin embargo afecta a lo emocional, si no se atiende. Bien, habrá que entender qué está sucediendo en la vida moderna. Porque hoy en día, pues las personas andan deprisa, ¿no? Tienen que estar muy alertas durante más tiempo que el que permite sus ritmos biológicos. O sea, dan más de sí. Hacen más esfuerzo que rebasan sus límites. Y eso, de nuevo, trae alteraciones físicas que hay que distinguir para poder atender. Hay fatiga, mucha fatiga, ¿no? Por el constante drenaje de energía vital de los riñones y las glándulas suprarrenales. Vemos en las personas que de pronto tienen ira, tienen frustración. Es una afectación que, pues se refleja directamente de sus hígados o va a impactar directamente a este órgano vital. Hay temores también, ¿no? Temores varios. A perder un empleo, una pareja, dinero. Perder el negocio. Bueno, todo eso también daña los riñones. También las prácticas hoy en día, ¿no? Antiéticas, poco claras. Van a afectar nuestros pulmones. Van a afectar también el corazón. Si nuestro ámbito laboral, social, incluso académico, también afecta bastante a algunos órganos. Y podemos definirlos claramente, ¿no? Saber, de acuerdo al órgano que está afectado, qué tipo de preocupación tiene la persona. Por ejemplo, trabajar en sitios desagradables. Bueno, que no nos gusten. Es suficiente, ¿no? Va a debilitar el funcionamiento del estómago. Del páncreas. Del vaso. Este es un ejemplo. Entonces, hay crisis emocional en muchísimas personas. Una crisis emocional drena negativamente la energía pulmonar. Y va a provocar tristeza y dolor. Causa confusión también en el sistema nervioso. Impide que tengamos claridad en las ideas, en los pensamientos. Eso también golpea negativamente al hígado. Y provoca, ¿qué? Frustración e ira. Sí, dos emociones que sí hay que estar atentos para resolverlas. También desde el plano físico. Cuando uno está afectado del hígado, desde luego que hay una falta de concentración. Y explicamos el por qué. Y luego impide o imposibilita las actividades diarias, ¿no? Incluso los laborales. La gente comienza a ser propensa a accidentes. O tiende a tener confrontaciones con compañeros y superiores. Entonces hay un bloqueo de la energía del hígado. Y eso hace que haya un estado depresivo y de agobio. ¿Cuál es la tendencia psíquica? Negativa, claro. Es la cólera, ¿no? La cólera se va a producir como reacción a la depresión. Y va a ser acompañada por crisis de irritabilidad. De mal humor. Quizá de violencia, ¿no? Las crisis de cólera son normalmente reprimidas. Hasta hay un momento en el cual ya no se pueden reprimir. Y entonces, digamos, se liberan por sí mismas. Y van a desembocar en verdaderas erupciones volcánicas, ¿no? Decimos ser la persona muy explosiva. Porque le dan deseos de gritar, incluso de golpear. Esta emoción, por supuesto, que es bastante dañina. Y condiciona todas las funciones del sistema energético. A veces la persona experimenta alternancias de euforia, luego depresión. Si no es la persona de un carácter estable, decimos. Es impredecible la persona. Habrá que tener cuidado, ¿no? Porque dicen, la persona que es explosiva, se irrita con facilidad. Pues hay que alejarse de ella. Y esto no es correcto para la persona que lo puede corregir, ¿no? Antes de que las amistades se retiren. Ahora hay que entender el término ira. Que es cuando uno tiene intoxicado el hígado. Y es lo que aflora como emoción, pues, que más destaca, ¿no? Entonces, la ira hay que interpretarla en el sentido más amplio para comprenderla. Incluye estados emocionales como, por ejemplo, resentimiento, ¿no? Enojo reprimido. Frustración, irritación. Rabia. Indignación. Amargura. Esos son estados emocionales que podemos nosotros, pues, englobar en lo que es la ira. La cual se desata precisamente cuando tenemos intoxicación hepática. Aquí estamos viendo una situación en la cual, de una dolencia física, de una afectación física, de una limitación física, pasamos a percibir o experimentar emociones que se llaman negativas. Por lo mismo de que no aporta nada a la persona ni a la sociedad. Bien, hay que analizar los puntos, ¿no? Porque la persona llega estresada, ¿no? De sus actividades laborales. La persona puede regresar cansada, enojada, o bien llega repleta de emociones negativas. Todo le parece mal, desde luego. Es fácil que cae en provocación y a menudo vuelcan sus rencores sobre las personas cercanas, que son las personas amadas. Y entonces, si hay peleas, ¿no? Todo el tiempo. Hay mucha ira que liberar. Quizás se diga que es una justificación, pero en este caso, pues, afecta bastante todo tipo de relación, ¿no? Social, pareja, escolar, lo que sea, laboral también. Bueno, entonces, tenemos que buscar cómo detener esto, ¿no? Porque es muy común que las parejas se arrojen palabras hirientes entre sí. Y se crea una situación que en ocasiones se torna violenta. Y luego, si hay intercambios de, digamos, de insultos, de malas palabras, prosigue durante la noche. Y, bueno, es factible, ¿no? En ese estado de inconveniencia, pues, que la persona tome adicciones, ¿no? Agregue a su situación ya de por sí problemática hábitos incorrectos, por ejemplo, las adicciones al alcohol. Y sí, se intoxica más el hígado a lo que ya está. Se va a volver duro como un ladrillo. Y va a estar la persona perpetuando su mal humor. Con el tiempo, la intoxicación del hígado hace que el nivel de ira decaiga, ¿no? Pero hasta que la persona se derrumba. Y finalmente, pues, tiene que postrarse, tiene que ir a la cama, ya no puede continuar porque ya no aguanta más. Eso es triste, ¿no? Porque podemos entender qué es lo que está pasando y podemos resolverlo utilizando las plantas. Acabar con esta intoxicación antes que la intoxicación acabe, pues, a través de emociones negativas y la expresión de estas que acabe con nuestras relaciones, ¿no? Con nuestra salud también. Sí, porque a veces las relaciones terminan, ¿no? Porque uno o ambos compañeros sufre de alguna adicción o se retira. Sufre una adicción o sobrepeso o es propenso a algún tipo de disfunción, de padecimiento. Esas son las consecuencias del hígado intoxicado. Todo en esta situación se vuelve un círculo vicioso. Fíjense, si el aire es reprimida, se va a producir un estancamiento energético que puede manifestarse como molestias en la zona de las costillas. A veces decimos de esa manera, nos expresamos, tengo un dolor en la parte baja de la última costilla. A veces en la izquierda, a veces en la derecha, generalmente cuando hay problemas hepáticos, sí, cursa más del lado derecho, pero igual puede extenderse, no se detecta porque irradía el dolor. La persona experimenta o se le notan suspiros frecuentes, se le hace un nudo en la garganta, tiene pesadillas o sueño inquieto. Algo muy común, como un signo, es que la persona sus heces son en forma de bolitas, ¿no? Decimos como de chivo, como de conejito. Ahí notamos que ya hay una intoxicación hepática, ¿no? Y que hay que atenderla. Ahora, estamos viendo cuando la ira es reprimida, hay mucho daño, ¿no? por el contrario, si la ira se expresa, va a provocar un ascenso de calor en la cara, la persona va a manifestar ojos rojos, sensación de dolor en la cabeza, o cefalia intensa. Si lo que aparece en la persona de todas maneras y expresándose sale bien librado, porque esta cefalia o migraña pues aparece cuando este órgano se siente afectado, aunque la persona se exprese. Porque a veces la recomendación, ¿no? De las personas profesionales que nos ayudan, exprésate, manifiesta, di cuál es tu problema. Pero bueno, eso no ayuda a gran cosa en cuestión de salud. Porque, pues, hay dolor de cabeza, hay migraña, pues sí. Lo que sucede es que empujamos la energía hacia la cabeza y las extremidades. Entonces, la cabeza se congestiona, se calienta, al mismo tiempo que las manos y los pies se enfrían. Ahora, es prudente señalar que la ira no siempre se manifiesta con ataques de irritabilidad y gritos. Algunas personas descargan la ira muy en su interior, incluso durante años sin manifestarla. Estos casos generalmente derivan en depresión y está causada por ese tipo de frustración y o resentimiento. en estos casos el pulso va a presentarse tenso dando como resultado un hígado cansado con una sobrecarga que genera gran variedad de síntomas físicos. ¿Cuáles pudieran ser? Pues hay dificultades para asimilar los alimentos. La persona se muestra inapetente. Los dolores de cabeza incluso le dan luego de comer. Su boca pues es pastosa. La lengua es blancuzca o amarillenta. La persona tiene un sabor amargo en la boca, sobre todo al levantarse por la mañana. Su vientre siempre está hinchado como lagases. Tiene náuseas incluso vértigos. Su pires amarillenta. Bueno, la verdad es que la lista es larga. Y el extrañimiento también está avisando de que está incorrecto nuestro vida. ¿Qué hacemos generalmente cuando tenemos extrañimiento? Buscamos laxantes. Y bueno, pues sí resuelven de momento la urgencia, pero ¿qué sucede? De que después creamos dependencia también a utilizar para defecar pues este tipo de recursos que debemos evitarlo porque después no vamos a poder ir al baño sin utilizar laxantes. Y la situación realmente no tiene que resolverse de esta manera. Tenemos que atender nuestro hígado. Hay que depurarlo, hay que limpiarlo, hay que dejarlo impecable, ¿no? Biológicamente limpio. Y esto pues lo hacen las plantas. Miren, hay personas que incluso no pueden dormir bien. O bien tienen dificultad en las primeras horas de la noche y dificultades para despertarse por la mañana. Ya no se pueden despertar porque pues están demasiado cansados. Intoxicado pues generalmente lo que se siente, ¿no? Que hay mucho cansancio de manera exagerada, ¿no? La persona cuando está intoxicada de su hígado tiene picazón de piel. Incluso en su cabello se nota, ¿no? Hay caída del cabello, le duele la nuca también, se hincha, ¿sí? Lo que llamamos edemas, ¿no? Que sus pies se hinchan, siente calambres, hay mala circulación. Ahora, el aspecto de su piel pues no es grato, ¿no? Se ve verdoso, incluso los ojos o bien se ven opacos o bien se ven amarillentos de la parte blanca. Bien, pues sí, ¿qué tenemos que hacer de pura del hígado? Eso es lo que tenemos que tomar como acción terapéutica el día de hoy, ¿no? Limpiar. Si tenemos algunos de estos inconvenientes, síntomas o signos, pues sí, habrá que abocarnos a la solución real, ¿no? O sea, depurar es una gran ayuda para nuestro cuerpo porque de esta manera puede, en este caso que es el hígado, trabajar adecuadamente, cumpliendo con sus funciones que son más de 500, imagínense. Y una de ellas es exactamente como órgano de excreción importantísimo, ¿no? Pero ya se congestionó, ya no puede hacer esa función. Otra es activar químicos y venenos. Como está muy congestionado, tampoco puede realizar esta función. no limpiar la sangre tampoco por lo mismo, entonces se nos da un cuidado de intoxicación general, sistemática que hay que atender desde sus inicios, antes de que suceda realmente en la totalidad. Y siempre hay tiempo, ¿no? Siempre hay oportunidad y es lo que vamos a hacer. Vamos a limpiar nuestro hígado, nuestra vesícula biliar también aprovechamos y el páncreas. Los síntomas son estos, entonces nos queda claro. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, estamos platicando cuando tenemos ese problema, ¿no? Cuando no hemos hecho una limpieza orgánica, o sea, no hemos depurado nuestro organismo y en especial nuestro hígado ya se afectó, ya se congestionó, entonces ahora estamos percibiendo que hay emociones negativas que se disparan, ¿no? Que se pues colocan de pronto en nuestra mente, aunque seamos unas personas con formación, con ética, pues son estados de mal humor, de amargura, de resentimiento. Bueno, ya los explicamos claramente para que la persona identifique que pues cuando vemos a otro en esa actitud, en esa situación, no alarmarlo, no rechazarlo, sino entender que tiene un problema de salud y ese problema pues no solamente tenemos que ver que está en el ámbito psicológico, sino también está en el plano físico y lo notamos, ¿no? porque vemos su aspecto, vemos como como de pronto se irrita, es explosivo y de ahí nos vamos guiando para entender que la persona pues necesita cierto tipo de ayuda, no solamente profesional en el aspecto psicológico, sino primeramente tenemos que ensayar pues el aspecto de la salud, ¿no? y si ya sabemos que es lo que ocasiona el estar intoxicado del hígado pues nuestra comprensión va a ayudar más que nuestro enojo y nuestro rechazo, bueno, recordamos que la persona pues cursa de una alegría digamos falsa, ¿no? o transitoria, efímera, a una depresión muy profunda, ¿no? lo vemos contento y después lo vemos sin ánimos de seguir viviendo digamos porque la depresión es una emoción negativa que perdura bastante en las personas que están intoxicadas del hígado. Hay molestias, claro, esto también le causa este estado de ánimo de estar molesto, ¿no? Estar agobiado, tiene molestias en la zona de las costillas que hay dolor, inflamación que le incomodan bastante, ¿no? Suspira por lo mismo, ¿no? No ha dormido bien la persona, no se siente a gusto, no está tranquila, sus nervios están alterados, no durmió bien, tuvo pesadillas, no consiguió el sueño al principio y después le causó dificultad despertarse, su sueño pues es inquieto, le duele la cabeza, imagínense cómo se siente la persona, pues entonces habrá que entenderla más y en caso de nosotros o nuestros cercanos pues saber que esto se puede resolver utilizando los recursos de la naturaleza, o sea, las plantas, hay plantas estupendas, ¿no? Para esto es muy abundante digamos el arsenal terapéutico que se cuenta en la medicina tradicional, una planta que es muy conocida y que está en todas partes, ¿no? Claro, hay que juntarla de donde quiera, hay que buscar que tenga un cultivo orgánico, un cultivo protegido, ¿no? Lo que llamamos orgánico que es que se utilice para su riego agua de lluvia, de manantial o de pozo, que no se utilicen herbicidas químicos, que se utilicen compostas naturales, en fin, que tenga todos los nutrientes, todos los activos que se requieren, también tiene que ver con la crianza de la planta, ¿no? La variedad que se escoja, claro, la vemos por doquier, pero sin embargo tenemos que buscar la que es para uso medicinal o para uso de ornato, es diferente en varias circunstancias, en varios aspectos, es una planta que está con ese tipo de cultivo orgánico que es para que nos dé el máximo, ¿no? Bien, diente de león es la planta, hay varias, pero el diente de león es una planta depurativa por excelencia, purifica nuestro organismo de elementos tóxicos, actúa muy bien en nuestro hígado, ¿eh? No solamente actúa en nuestro hígado como depurativo, sino también actúa para tonificar nuestros riñones, para nuestra vesícula biliar, también, para cuando hay lodo, cuando hay piedras, pues también, cuando hay infección, hace el vaciamiento correcto y adecuado para que tenga limpieza necesaria, ¿no? porque a veces sí, pues hay inflamación y dolor por lo mismo, de que hay inflamación de alguna bacteria que está infectando una piedra que está estorbando, un cálculo, ¿verdad? O el lodo que también ya se está formando en arenillas, porque lo que sucede, ¿no? Se va deshidratando lo que es un lodo y luego, pues aparecen los terrones, en este caso, las arenillas y así es como la persona de pronto, pues tiene colapso en el sistema hepatobiliar que hay que atender y el diente de león es buenísimo para eso, es un tónico digestivo que además ayuda contra el estreñimiento, incluso las personas que tienen adicciones, tales como el alcoholismo, les va muy bien con esta planta porque va a tonificar el hígado, va a depurarlo y va a desactivar rápido los tóxicos que ya ingirió la persona y que están inflamando su hígado. Bueno, no es realmente la solución esta, la solución, pues desde luego que la persona ya la tiene en mente que es alejarse de la adicción, pero bueno, es bueno utilizar esta planta para no dañar tanto nuestro hígado, además es eficaz para limpiar, cuando una piel tiene manchas, verdad, granos, comezonientos, vejiga o imperfecciones, pues actúa muy bien porque es un órgano depurativo la piel y bueno, a veces está congestionada también la piel y entonces para quitar las impurezas que hacen que se vea mal la piel, pues hay que utilizar el diente de león. Vamos a escuchar a Jorge Iván, tiene comentarios muy interesantes, las aplicaciones de esta planta son bastantes, que nos diga lo más importante, adelante y bienvenido Jorge Iván. Muchas gracias maestro, efectivamente el diente de león es una planta, es una especie que forma parte de la medicina tradicional y como bien usted lo menciona, tiene múltiples aplicaciones, una de ellas va dirigida a aquellos problemas que tienen que ver con la visión, en el caso particular en la estructura química del diente de león vamos a encontrar un alto contenido de lenina y de vitamina A, estas sustancias tienen la capacidad de estimular la captación de luz por lo que se convierte en un excelente recurso para el tratamiento de la ceguera nocturna, aquellas personas que tienen problemas para desarrollar una correcta visión en ambientes oscuros o durante la noche, bueno pues tienen un excelente recurso en el diente de león porque se va a eficientar este tipo de visión, de igual manera al ser el diente de león una planta con efectos depuráticos mejora mucho también los procesos de visión diurna, esto se debe a que vuelve más eficiente la transportación de nutrientes, la transportación de oxígeno hacia las células oculares y bueno pues con ello se vuelve más eficiente también la visión diurna, aquellas personas que padecen por ejemplo enfermedades asociadas a la diabetes y que llegan a presentar vista borrosa van a encontrar un excelente recurso en el diente de león, particularmente tienen la capacidad de inhibir los procesos de inflamación y de inhibir la presión intraocular que se genera a consecuencia del glaucoma por lo que puede ser utilizado también como un recurso para este tipo de padecimiento. Aprovechando todos aquellos nutrientes que contiene el diente de león muy en particular aquellas altas concentraciones de hierro, el diente de león puede ser utilizado para aumentar los niveles de este mineral en el cuerpo, con ello vamos a lograr prevenir la aparición de la anemia o inclusive vamos a ayudar a nuestro organismo a recuperarlo de este tipo de enfermedad. En este caso hay que identificar que el diente de león tiene la capacidad de colaborar contra la anemia porque aporta altas cantidades de ácido fólico, es decir, ya tenemos dos nutrientes muy importantes, el hierro y el ácido fólico. Estos nutrientes se van a encargar de fabricar células sanguíneas de fortalecerlas y con ello se van a erradicar aquellas cuestiones que tienen que ver con el desgano, la fatiga, el cansancio, que son condiciones que se asocian directamente a un problema relacionado con la anemia. También se menciona el uso y aplicación del diente de león para corregir aquellos problemas que llegan a presentarse en la piel como es el caso del acné. En este caso hay que recordar que la piel tiene la capacidad de manifestar en muchas ocasiones el estado de salud que se presenta al interior de nuestro organismo, por lo cual cuando se presenta un problema asociado al acné en la medicina tradicional se recomienda mucho el uso de plantas que tengan la capacidad de actuar como antisépticas y que tengan la capacidad de actuar como depurativas. En el caso en concreto encontramos que el diente de león es una planta idónea para atender este tipo de problemas asociados al acné porque como se mencionaba tiene una sustancia activa que se llama elenina. Esta sustancia funciona como un depurador pero también tiene la capacidad de actuar como un antiséptico. Aunado a esto el diente de león se va a encargar de estimular las funciones de aquellos órganos que se encargan de llevar a cabo la eliminación de las toxinas que se llegan a acumular en el organismo. Con ello ¿qué se consigue? Bueno, pues se logra en primer lugar nivelar las hormonas del cuerpo humano se logra descongestionar por supuesto el hígado y como consecuencia de ello se logra mejorar la salud de la piel. En este caso bueno, para el tratamiento del acné es muy recomendable utilizar el diente de león ya sea vía tópica y también a través de el consumo de la cocción de esta planta. También hay que mencionar que el diente de león tiene propiedades diuréticas. Aquí vamos a encontrar que el diente de león es una de las plantas diuréticas que más estimula la producción de orina es decir estimula una alta diuresis en el cuerpo humano. Esto se debe particularmente a que contiene altas concentraciones de sales de potasio lo que bueno pues lo convierte en un diurético muy fuerte un diurético muy potente por lo cual bueno pues su uso es adecuado es indicado para eliminar tanto agua como es el caso de los edemas la retención de líquidos como también las toxinas que llevan a acumularse en el cuerpo humano. De igual manera el diente de león gracias a este principio a este beneficio diurético va a resultar un excelente recurso para aquellos casos en los que resulta fundamental en los que es necesario eliminar residuos y toxinas de la sangre en lo que es necesario reducir los niveles de colesterol reducir las concentraciones de ácido úrico inclusive puede ser empleado en el tratamiento de la diabetes porque tiene un efecto hipoglucemiante también importante puede ser utilizado en caso de reumatismo y bueno pues también gracias a ese efecto depurativo que contiene se aplica en el tratamiento de la mala circulación hay que mencionar que gracias al efecto diurético del diente de león se logra mantener una adecuada salud en los riñones en las vías urinarias ejerce una limpieza constante en este sistema inclusive tiene una actividad tiene una acción litontríptica para resolver aquellas cuestiones que se relacionan directamente con la presencia de piedras en las vías urinarias ya sea que las las piedras o los litos se presenten en los riñones se presenten en los sureteros o inclusive va a ser un excelente recurso para ayudarnos a eliminar aquellas arenillas que llegan a concentrarse en lo que es la vejiga urinaria también bueno pues tiene la capacidad de resolver problemas de tipo digestivo porque tiene muchos principios amargos principios amargos de primera calidad que estimulan la producción de secreciones biliares y que bueno pues con ellos se logra eficientar los procesos digestivos de hecho es utilizado como un elemento que nos permite que actúe como aperitivo esta función aperitiva bueno pues va a ser muy importante para atender cuestiones asociadas a la inapetencia cuestiones asociadas a la anorexia entonces estas son algunas de las propiedades más relevantes del diente de león maestro bien continuamos estamos listos para hacerle sus fórmulas con gusto se las elaboramos para que usted las utilice de inmediato bien para cuando usted requiere una fórmula no se le olvide proporcionar un correo para que a ese correo se le envíe su fórmula muy importante nuestra fórmula del día la colocamos directamente en nuestra página nuestra página para que usted la visite y de ahí pueda obtener fórmulas reenviar a un amigo bien adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea visite nuestra página www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx puede comunicarse también a través de twitter arroba la voz bajo del ángel o a través de facebook el ángel de tu salud méxico bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores en la ciudad de mexico y en el centro histórico calle 5 de febrero número 48 casi esquina colmesones y a una cuadra de la farmacia parís tienda autorizada teléfono para informe 55 54 44 16 60 55 54 44 16 60 tienda autorizada en charco estado de mexico ubicada en la línea coctemo 36 entre calle riva palacio y calle palma frente al banco hsbc en charco de diás covarrubias estado de mexico teléfono para informe 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 en tezcoco tienda autorizada de nicolás bravo 214 primer piso colonia centro entre fray pedro de ganty y leandro valle y a una cuadra de la catedral leyentes copio estado de mexico frente a copel anotamos el teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 centro cultural telmex en la ciudad de mexico tienda autorizada avenida cuauhtemoc número 19 locales 45 y 46 colonia roma planta baja delegación cuauhtemoc entre poli guaymas centro cultural telmex a un lado de la estación del metro estación cautemoc y el número telefónico para informes 55 52 07 76 07 55 52 07 76 07 en circunvalación tienda autorizada avenida niño de circunvalación número 420 local 4 entre general anaya y zavala y a una cuadra del mercado de los dulces el teléfono 55 54 91 16 81 55 54 91 16 81 y en huipurco tienda autorizada en la ciudad de méxico casa de talpa número 4450 local de colonia san lorenzo huipurco en frente de un vipsi a cuadra y media de la estación del tremijero estación huipurco la atención es de lunes a sábado y el teléfono anotamos 55 55 73 74 90 55 55 73 74 90 en ixtapalapa tienda autorizada en calle enrique corona número 14 casi esquina con avenida ermita ixtapalapa y a pocos pasos y a espaldas de la estación del metro de estación ixtapalapa teléfono para informes 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 y la atención es de lunes a sábado continuamos hagamos la fórmula la fórmula para atender este tipo de problemas que a veces pues no logramos conectarnos con la identificación porque pues vemos que es en el aspecto emocional mayormente sus manifestaciones pero no también en el organismo o sea en las dos partes imagínense que cansancio ¿no? que tolerancia se requiere para soportar esto hay frustración en plano emocional falta de concentración bueno se dificultan las actividades laborales por lo mismo hay propensión a accidentes la persona está depresiva está con agobio está molesta está irritable está de mal humor hay ira y a veces violencia se alterna la euforia con la depresión a veces está bien a veces está muy negativa la persona bien físicamente hay molestias en la zona de las costillas ¿no? dolor suspiros frecuentes nudo en la garganta tiene pesadillas o sueño inquieto las heces son en forma de bolitas cefaleas y migrañas son constantes bueno hagamos la fórmula entonces de plantas son las siguientes líquen islándico cardo rojo diente de león tequiligua vid virinda chuchu pastle nuevamente líquen islándico cardo rojo diente de león tequiligua vid virinda chuchu pastle reclamo las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma antes de cada alimento puede haber un poco de crisis curativa que consiste en sentir la verdad que se desprende una flema y pues que hay que arrojarla las primeras tres o cuatro veces que tome el té después ya se limpia pues el sistema hepatobiliar no hay más flema pero si hay que tener esta advertencia no que puede haber crisis curativa porque la persona pues está cursando con demasiada bilis decimos bueno cápsulas utilizamos chitosan yumel fosfatidil colina y solucina con jantiax nuevamente chitosan yumel fosfatidil colina y solucina con jantiax esas cápsulas una de cada una y se toman también antes de cada alimento antes de cada alimento bien ahora vamos a utilizar el suplemento adicional que va a coadyuvar con la formulación que estoy dando pero también es para fortalecer ¿no? estar fortalecidos para que las enfermedades no nos acometan con tanta rudeza a veces ¿no? contrario que sigan de largo bien es para tener un sistema digestivo correcto un sistema de patobiliar también bien despejado depurado limpio y esto nos da más resistencia más fuerza a nuestro sistema inmune bien elixir de fruto de jovo elixir de fruto de jovo la clave es 18 18 clave 18 18 elixir de fruto de jovo se toma un vasito dosificador al levantarse y otro antes de acostarse vasito dosificador al levantarse y vasito dosificador antes de acostarse y es suficiente ya tenemos el tratamiento completo vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría volaria a las personas que nos llaman vía telefónica iniciamos buenos días con quien hablo buenos días señor buenos días a la orden mire soy Rosario Valdés Camacho del Estado de México si adelante te escucho para ver si me hace mandarme una fórmula con gusto tuve muchas cosas si dime que tienes principalmente mande que tienes principalmente bueno que padeces tengo el dolor muy fuerte de la cabeza y de los ojos hasta los ojos este siento que me pican me pican y me duelen mucho los ojos y de ahí veo borroso distorsionado y me duele mucho la cabeza y este dolor de piernas no sé si será la circulación o de los pulmones porque yo padezco fribosis pulmonar y me estoy atendiendo y tuve el principio de tuberculosis pero como me tomé tantas pastillas el doctor me dijo que tengo una fuerte gastritis que me sube el reflujo en la garganta cada rato me enfermo de la garganta y ahí siento que me produce la flema en la garganta ya no sé qué hacer ya no quiero tomar tanta medicina porque el dolor del estómago hasta que me hace que me doble me doble y este y ahorita estoy tomando el diente de león el diente de león pues he tomado varios test que oigo con usted pero me preocupa el dolor de cabeza y la visión que hasta me siento insegura de caminar y luego no sé si con el tiempo recuperaré la oxigenación que la oxigenación mandé si la recuperas porque no si porque pues he tenido tantas cosas doctor que ya no quiero platicarle porque usted está atendiendo muy rápido pero eso es lo que me preocupa bueno hago la fórmula de circulación que hasta me flaquean las piernas doctor si que edad tienes tengo 62 años peso 58 si miro 51 158 está bien ahora te hago tu fórmula no te mortifiques vamos a atenderte bien para que la fórmula pues sea muy eficaz entonces anotamos utilizamos de yaqui calamundin chaya vamos a utilizar vamos a utilizar también naranjo agrio la hoja naranjo agrio malva silvestre teamusgo quedó bien bueno entonces vamos a repetirla la fórmula la fórmula es teyaki calamundin chaya naranjo agrio la hoja malva silvestre teamusgo teamusgo va separado bien mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor pues vamos a tener que tomarla como agua de uso si como agua de uso suplementos ahora hay que hacer la fórmula utilizamos sábila y olivo chicalote semilla de uva clorofila natural fue así sábila y olivo chicalote semilla de uva clorofila natural de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me gusta atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? habla la señora Celia por favor me dé una fórmula para el señor Víctor Hernández ah para el señor Víctor pero ¿quién habla? bien Celia es para una es para otra persona ¿qué edad tiene la persona? la persona tiene 65 58 años si pesa 65 kilos si estatura 1.70 1.70 si el señor bueno ¿qué le sucede? ¿vale? ¿qué le sucede a la persona? el señor tiene un dolor en la pierna no puede estar parado porque le duele mucho el doctor que fue a consultar dice que es la asiática si 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 nada más eso tiene tiene dolor de asiática si bueno hagamos la fórmula entonces para asiática entonces vamos anotando utilizamos alcasil oreja de ratón palo de tres costillas nim hoja de durazno rojo también bambú chino perfecto bueno fue lo siguiente alcacil oreja de ratón palo de tres costillas nim hoja de durazno rojo bambú chino mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toman como agua de uso vamos con suplementos utilizamos los siguientes utilizamos jurema naitake ajo en cápsula bechuco fenilalanina mención otra vez jurema maitake ajo en cápsula bechuco fenilalanina bueno una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien platicamos más acerca del diente del león tiene demasiada información científica el diente del león se utiliza como un gran nutriente esto es muy importante porque pues en algunos países europeos se utiliza como ensalada claro es una variedad que tiene digamos un ligero menor amargor verdad es para que la gente lo coma en ensalada en tiempos de hambrunas han sido excelentes colaboradores para salvar a la población porque son muy nutritivos los componentes de esta planta entonces gente que está anémica se recupera con prontitud gente que está muy débil que está convalesciente le funciona de maravillas porque pues es como un tónico que va a ayudarle a fortalecerse de todo su organismo no solamente el sistema hepatobiliar sino es una planta que incluso a las personas diabéticas les cae bastante bien porque es hipoglucemiente o sea que les ayuda a controlar su glucosa o sea que tenemos una planta que es rica en calcio sabemos que el calcio es un mineral para desarrollar y fortalecer los huesos de manera estupenda aparte imagínense tiene vitamina C tiene luteolina bueno todo esto funciona bastante bien para para la vista para vías respiratorias son antioxidantes muy poderosos la luteolina y la vitamina C bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía Jorge Iván gracias por tu participación gracias por la invitación bien me despido con la frase de Lady Di dijo así lleva un acto de bondad al azar sin esperar recompensa con la certeza de que algún día alguien podría hacer lo mismo por ti hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación Música 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 Gracias por ver el video.